Iba a mostrar ejemplo de jugadores hackers en este video, pero no tengo tiempo como antes para entrar en discusiones XD. Muchos pensaron que yo no daba para hacer tales tiempos, pero me dediqué más en buscar hackers que en hacer tiempos como estos. Igual para buscar hackers no hay necesidad de ser el más rápido. Hace tiempo me tomé el trabajo de pasarme el modo carrera y ponerle únicas al Toyota Celica, además ponerle barra dorada legal. Si no sabes cómo ponerle barras doradas a tus autos mira el video en la descripción. Esto lo hice con el fin de hacer la comparativa entre un Celica con únicas y un Celica sin únicas. Y dejar como evidencia lo que ya había dicho antes acerca de ciertos jugadores los cuales hacen tiempos hacks con Celicas normales entre comillas. Estos jugadores te muestran una calidad y no normal, pero en el fondo esos autos están chetados. Ya que hacen tiempos de autos con únicas y esta comparativa lo demuestra. La estrategia de tales jugadores es estar siempre por encima de los demás y no les importa mentir. Su orgullo pro no les deja admitir el uso de hacks. Y lo que hacen es buscar más jugadores, pasarle los mismos hacks para así sentirse con la razón. NetFor Speed Underground 2 en línea es una comunidad donde predomina más el hack y la negación de su uso. Estas carreras se repitieron muchas veces para lograr el mejor tiempo posible. Llega el punto en que solo puedes bajar milésimas de segundos para mejorar los tiempos. Y esto es lo que no les gusta a ese tipo de jugadores que haya límites en los tiempos, ya que dejarían de ser los mejores XD. Hoy día muchos usan un NetFor Speed Underground 2 que está chetado y ni saben que están usando hacks. Pero cuando se dan cuenta de que si usan prefieren entrar en negación que aceptar que usan. Mi juego favorito, después de jugar tanto en línea te das cuenta que estos jugadores que disimulan el hack no van a cambiar nunca y son los que infestan a la comunidad de hackers. Y te dan una visión errónea de quienes dañan la comunidad, pero hipócritamente ellos son los que la dañan pasándole los mismos hacks que ellos usan a otros jugadores para que la comunidad crea que ellos son los que tienen la razón los que disimulan entre comillas el hack, los Pro Hackers XD. No digo nombres por lo tanto al que le caiga el guante. Entonces explicado de forma sencilla, los que usan hacks hacen estos tiempos de autos con únicas con autos normales que no tienen únicas o hacks supuestamente para así siempre estar por delante de los otros jugadores. Entonces tu juegas y te esfuerzas con un auto normal pero estos pendejos te hacen creer que tienen un auto normal. Pero si fuesen autos normales no harían estos tiempos con autos normales. Más claro que el agua XD. Cuando te muestran la Dino te muestran una Dino normal. Pero en realidad el rendimiento de su auto es de un auto con únicas.